Saludos mi gente por aquí DJ Water de nuevo, miren, vamos a grabar hoy un especial para mi esposa Glendys Andrea que está de cumpleaños La patrona de cumpleaños, hoy 11 de septiembre Mi amor, feliz cumpleaños de todo corazón, gracias por el apoyo desde el principio y bueno, esto es para ti, Glendys Andrea mi esposa Comparte Salsa cumpleaños Glendys Andrea Lo mejor del 47, 1, 2 y 3 En un solo mix, gracias Mentiría si te digo que lo muestro, fue tan solo una tormenta de verano Una rosa en el desierto, solo un barco que ha zarpado Ella es mía cada noche y yo me entrego, aunque pienses que delirio que es un sueño Ella es dueña de mi alma, de mi cuerpo, de mi fuego Lo siento pero tienes que aceptarlo, este amor desde un principio estuvo enfermo, inválido Si a su lado está mi vida, no me empujes al infierno Que quieres de mí, que parte el mundo en dos pedazos, quien se jure que te amo, que el arranque de mis brazos, que quieres de mí Esto era para ti mi flaca, que parte el DJ Walter Es porque te amo Que te cuide mucho, siempre me la paso, diciéndote a diario Escucha Y es porque la gente de un simple detalle, hace un comentario Sin importarles si lo que se dice es cierto o es falso Es porque te amo Que yo no quisiera que de ti se hablara, ni en juego algo malo Sentir la confianza que yo te ofrecido y que tú me has brindado Y no preocuparme mirando el reloj, porque no has llegado Y es porque te amo Que a veces estallo sin ningún motivo, en celos infundados Que mal interpreto si te hacen un muerto, si te dan la mano Me preocupo tanto, si vas a la calle, no he regresado Y es porque te amo Que yo no quisiera que de ti se hablara, ni en juego algo malo Una tras otra ¡Suelte! Esa mujer La que jamás ha pretendido, ni un anillo, ni un altar La que me ama sin pensar, que sobre ella caerá La huella eterna de quererme, porque soy casado ya Esa mujer Solo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer La que me acepta aún sabiendo, que jamás la exhibiré La que la frente bajará, cuando me encuentre donde esté Ella comprende que mi amor, solo en privado lo tendrá Esa mujer Solo en mi alma ocupará el primer lugar Ahorita de cumpleaños a la patrona Esa mujer No me reprocha cuando llego, como llego y como esté No me pregunta dónde estuve, si es que estuve y con quién fue Solo le importa que la quiera, cada cuando y cada vez Esa mujer No me critica mi manera, ni mi forma de vivir Y es muy dichosa, si a su lado yo me siento muy feliz Solo está triste cuando digo que ya tengo que partir Esa mujer Esa mujer Que ante la ley Y ante la gente En lo último estará No me preocupa que su nombre Lo critiquen sin cesar Pues sabe bien que yo la amo Contra el viento y contra el mar Esa mujer Esa mujer Solo en mi alma ocupará el primer lugar Te noto distinta conmigo Llegas a la cama y sin beso Te acuestas a leer el diario Mientras lo aguardo en silencio Se apagan las luces y somos preludios Que le rinde culto al orgullo Ayer me abrazabas, me dabas por fuego Ardían mis ganas tu cuerpo Ya sé que otro estuvo contigo Tal vez en conquistas sea experto Tal vez sucumbiste en su cama Tal vez sea un amante perfecto Se apagan las luces y somos dos obros Pensando en ti, tú en el otro Que como la hierba se enreda en tus ramas Comprendo porque no me amas Vete con ese si lo consideras De mi no esperes una noche más Yo te ofrecí a escalar tus montañas Y hoy tú me engañas con impunidad Vete con ese si crees que es mejor Que explote en su mina el metal del amor Si es que el dedo a lo que nunca te di Vete con ese Y largo de aquí Cuando no es contigo entregar mi cuerpo Es por instinto Es por instinto Al quedar vacío Cuando me despierto Tanto más Me echo de mi amor Cuando no es contigo entregar mi cuerpo Cuando no es contigo entregar mi cuerpo Cuando no es contigo entregar mi cuerpo Estas Solo quiéreme Solo quiéreme Que el cansancio no detenga Nuestras ansias de amar Quiéreme, necesito estar contigo Anda, quiéreme, que al beber de tu cariño Seré dueño de tu cuerpo hasta el final Quiéreme, que aunque digan lo que digan Nada nos dañará, este amor es tan inmenso Que nadie podrá evitar que te cubra con mis besos Y te llene de mi aliento hasta hacerte volar Quiéreme, que aunque el mundo no comprende este sol de felicidad Nuestras almas se han fundido en una sola humanidad Quiero amarte cuerpo a cuerpo hasta hacerte volar No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Sin embargo junto a él como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que si te quema Como fuego entre tus venas Y el amor me lo compras a mí Hoy te vuelvo a besar escondida Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegué a imaginar Lo profundo de tu alma y tu corazón Siempre seré La ternura que despierto pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión Esa fantasía que te enamoró Quiero arrancarme del alma Este dolor escondido Esa pasión que me quema Se vuelve condena en mi soledad Mi corazón confundido No puede entender tu ausencia Paso las noches en ver Yo te necesito ¿Dónde estás? Tú El hombre que yo amo en el planeta Tú El que me volvió loca en cada noche Tú Llenándome de amor hasta llegar el día Y solo tú A veces caprichoso como un niño Tú Mi loco de remate en nombre tierra Tú El único que puede iluminar mi vida Y siempre, siempre eres tú Qué ganas de verte hoy De estar a tu lado Sentir que estoy vivo Qué ganas de amarte amor De estar como siempre en tus brazos cautivo Qué bueno que estés aquí En este lugar con un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sentir nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moría de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario no hay día Que pase que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro se iba a perder Moría de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Nueva luna se ha posado En una noche silente Hoy mi amor lo has aceptado Como un niño al ofrecer La guitarra y el milguero Las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos Del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante Necesito al mismo instante Que tu cuerpo se aproxime Que estés muy cerca de mi Solo basta con un beso Para hacer de nuestro lecho Un volcán en erupción Cantaré todas las tardes Antes de ocultarse el sol Gritaré por nuestras vidas Porque estén llenas de amor Te daré todas las flores Del jardín primaveral Me caeré de mil colores Como un niño y su pincel Nuestro hogar ¿Por qué a diario regimos? Sin dejarnos no podemos Porque vivimos bien enojados Y tanto nos deseamos En la vida y en el sexo Llegas al fin conmigo Aunque vivas enojada Yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mi sentido Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo A veces he jurado Que junto a ti nos sigo Y mi coraje acaba Besándome contigo A veces he creído Que tú y yo nos odiamos Y nuestro coraje acaba Con tu traje en mis manos Estremeces mi cuerpo Deleitas mi sentido Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo No estás conmigo Y un paso atrás Exijo no volverte a recordar Prohibido permitir que el desconsuelo Me aleje ni un segundo De tu cuerpo El deseo Del presente Ni un paso atrás De la hoja que mate A mi pasado Anudo mi emoción En otros brazos Concentro mi atención En este estreno No voy a disfrutar Sin ti tu veo Ni un paso atrás Subérgete en mi cuerpo Satúrame de besos Repíteme tu amor Ni un paso atrás Contigo estoy sintiendo Que el mundo se abre paso Y me invito a comenzar Amando Indecisión Entregar por completo el corazón Salsa cumpleaños Para mi esposa Grendis Andrea Y la verdad Feliz cumpleaños mi amor No hay nada que me pueda Hacer cambiar Como yo le digo Mi fraca bella Mi fraca La solución La busco en todas partes Y no lo puedo hallar La realidad Yo tengo dos amores Que son todo en mi vida Y mi verdad Doble vida y doble amor Yo en el medio y sin valor Cómo hacer con lo que siento Y sin ellas yo me muero Doble tiempo para amar Que difícil explicar El placer en una mano El corazón del otro lado Y al final La soledad Si se fue Lo sé muy bien Ya no me lo recuerden Por favor No debí Amarla así Jamás debí confiarle el corazón Pero era tan bella que no pude Resistirme a su perfume Y enseguida le entregué Todo mi amor Pero en mis brazos un instante Aunque fue por consularle Fue la gota Que mi copa derramó Y hoy Cuando escucho por error Una voz como su voz Siento un nudo en la garganta Que me parte el alma en dos Y es el filo del dolor Mariposas de la Dios Que al revolotear sus alas Cortan mi respiración No sé Si dudaré Si de malito No estoy Deja pecar tu cuerpo Sobre mi piel de ansiedad Déjame llenarte de mi paz Que mi gozo sea el tuyo Quiero ser primero Solo y nada más Ya saben que no soy yo Somos nosotros Deja que te haga mía No te engañes por favor Sé sincera alguna vez Tienes fuego en tu interior Déjame ahogarlo siempre De exclusividad Y juntos cruzar la frontera De la niña que de atrás Desordenarte Quiero alborotar tu pelo Ser tu vela desangrante Y tu noche de desvelo Desordenarte Hacer de tu ángel fiela Malgastarte Malgastarte A mi manera No parar hasta que quieras Deja que pueda No estamos solos Yo te quiero expresar La pasión que siento fuerte Que no puedo ocultar La vida es una aventura Y ambas podemos hablar Con caricias y ternuras Nuestro deseo de amar Yo sé que tú sientes por dentro Lo mismo que yo Cuando beso tus labios Tiemblas de pasión Y cuando me ciño a tu cuerpo Siento el palpitar De tu corazón y tu cuerpo Se quiere entregar Hagámoslo Y no perdamos tiempo Que juntos Cosemos el momento Dejemos correr nuestros cuerpos Con el sentimiento Y es justo lo que ambos queremos Si es tan natural Hagámoslo Y lo demás no importa Olvídate Olvídate De reglas y de normas Unidos para encontrar Nuevas formas Sin miedo con nuestras locuras Podernos saciar Al fin Al fin Si usted me quiere ¿Por qué negar esta pasión Que nos torturó? ¿Por qué negarnos beso a beso La locura De este amor que nos une Cada día más y más? Si usted me quiere Yo le prometo construir Un mundo nuevo Yo le prometo convencerle Que es mi amor puro y sincero Y decirle noche a noche Cuanto le quiero Hay que entregarse al amor Cuando se quiere Y olvidar el pasado Que nos llene En las cosas del amor Entre un hombre y una mujer Es preciso amarse Que de siempre entiendan Las cosas Vivir el amor Más que tú No hay nadie Que me comprenda Como soy Que me sostenga Cuando estoy Caído Y me levante Con su amor Por más que tú En el aire Te necesito al respirar Mi compañera Mi mejor Amiga Mi complemento Mi verdad Tú eres la luz En la niebla Tú eres mi guía Y mi fuerza Mi paz Mi canción Mi nueva ilusión Un bello poema Tú eres Mis cinco sentidos Mi orientación Mi camino Mi cuerpo Mi piel Mi sangre Y mi fe Tú eres Mi destino Ella tiene derecho A ser feliz Y a un amor De respeto Y dignidad Por haber sido amada Y hoy estar separada Ella no está marcada Ni es menos Que las demás Ella tiene derecho A caminar Con la frente En alto Y por igual Recibir un amor De verdad Como ella sabe Entregar Ella no está buscando Necesariamente Como es que se piensa Equivocadamente Ni una aventura más Ni una noche fugaz Ni una pasión cualquiera Que la haga olvidar Ella no está buscando Necesariamente Como es que se piensa Equivocadamente Ni una aventura más Ni una noche fugaz Por haber sido amada Y estar separada Ella no está marcada Ella no está marcada Ni es menos Que las demás Por haber sido amada Y estar separada Ella no está marcada Ella no está marcada ni es menos que las demás No hay derecho a proponerle cosas fuera de lugar Solo porque del amor ella conoce un poco más No hay derecho a esta propuesta que ofende su dignidad Por ser mujer separada no es menos que las demás Ella no está buscando necesariamente como es que se piense equivocadamente Ni una aventura más, ni una noche fugaz Ni una pasión cualquiera que la haga olvidar Ella no está buscando necesariamente como es que se piense equivocadamente Ni una aventura más, ni una noche fugaz Por haber sido amada y estar separada ella no está marcada Ella no está marcada ni es menos que las demás Por haber sido amada y estar separada ella no está marcada Ella no está marcada ni es menos que las demás Por haber sido amada y estar separada ella no está marcada Ella no está marcada ni es menos que las demás Por haber sido amada y estar separada, ella no está marcada Ella no está marcada, ni es menos que las demás Son las seis y media y no han llegado Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado, anoche todo iba bien Dijiste que vendrías, que ni un día podrías vivir sin mi amor Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Ir a actuar a esa gran ciudad Siento tus manos acariciar mi piel Siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Y poco a poco me vuelvo loco, loco de amor Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Todo anda frío, siento el vacío Si tú no estás Quiero tenerte junto a mí Aunque sea una noche Aunque sea un instante Quiero tenerte junto a mí Quiero besar toda tu piel Esa piel tan hermosa Esa piel que me excita ¡Feliz cumpleaños mi amor! Junto a tu bello ser 11, 11 de septiembre ¡Vamos! Porque tú eres Para mí Un motivo de locura Y una locura Como esta Si supieras Tú vendrías A compartirla Conmigo Conmigo Como compartimos Un día Unas horas De ternura De amor Y de alegría Mírame a los ojos Dime que no es verdad Que tu cariño Se atrevió a engañar Que tu cuerpo Fue explorado Por las manos De otro corazón Se atrevió a engañar Sé muy bien Que debo de callar Porque también He pecado igual que tú Porque he manchado Nuestro amor Con la huella De la traición Me atreví a engañar Pero no Debemos terminar Este error Te propongo Remediar Sé muy bien Que los dos Rescataremos La ilusión De volvernos Nuevamente En el amor Por favor No lloremos Más Ven acá Que te quiero Abrazar Para besarte Sin control Y olvidarnos Y olvidarnos Del dolor A ver Hoy No puedo olvidar Los momentos felices Que vivimos tú y yo Porque fuiste tú Que me hizo sentir El amor a plenitud Muchas noches de pasión Amor y deseo Contigo, yo contigo Lo demás ya nada importa Que divino fue sentirte Que divino fue tenerte Que divina sensación Al rozar tu cuerpo Contigo, yo contigo Lo demás ya nada importa Al parecer Una tras una Ni tú Ni yo Somos los mismos Dos amantes Para mi esposa Grendi Que se llenaban De ternura Diariamente La de suerte Algo se ha muerto En nuestras almas De repente Te veo llegar Me ves llegar A horas distintas Cada uno por su lado Ya no nos damos Ya no es igual Ya no es igual Yo hallo más hondo Nuestro abismo Nuestro abismo Que el tiempo Y mi soledad Y mi soledad Cuantas veces Sentí de verdad Que ya estaba Vencido Caminando Sin rumbo Y andando No más Por andar Estaba para la patrona Por momentos Perdí la esperanza De estar algún día Estaba ahí En principio Compartiendo mi casa Con alguien Así como tú Como tú Soñaba alguien Como tú Alguien que de pronto Cambiara mis sueños Mi suerte Y llegaste tú Alguien que me hiciera El amor como tú Alguien que luchara Así como tú Igual como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera Mi huella Mi paro Mi guía Y llegaste tú Alguien que me hiciera Viblar como tú Con esa ternura Así como tú Igual como tú Así como tú Una tras otra Cumpleaños de mi esposa Greta y Sanrea Feliz cumpleaños Mi flacabella ¡Uhú! Mío Yo tengo un mundo mío De grandes desafíos De ter una evolución Un raro Inmensamente humano De paz y sobresaltos Extraño pero mío Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero escribes el mundo mío Lleno De triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta Ser original? Hacer una locura Y soñar En tu mundo no hay nada De espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Estás el mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Mis sueños De amor y fantasías Serán las normas mías Para regir mi vida Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero escribes el mundo mío Lleno De triunfos y fracasos Virtudes y pecados Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta Ser original? Hacer una locura Y soñar En tu mundo no hay nada De espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Del mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Así es el mundo mío Sala mío Y en él no cabezo Voy al verte Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo Estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Hipocresía En mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Estoy muriendo Fue por tu amor Fue por tu amor Lo que sentí Volví a vivir Volví a soñar Volví a sentir Ese calor Que nunca más pude sentir Y por tu amor Me quedaré Esperaré No lloraré Porque vendrás Tú me darás Esos momentos Que no hallé No pensaba No pensaba No pensaba en algo así Sin amor Logré vivir Pero desde que te vi Solo te sueño No pensaba No pensaba No pensaba que jamás Algo fuera tan real Que me hiciera transformarlo Todo así Y es que te quiero Y es que te quiero Sinceramente Internamente Siento que te quiero Descubro en un instante Que importante Es para mi Tu cielo Tus labios Me señalan El camino Que no dejaré Nos quedan los ojos Y es que te quiero Sinceramente Sinceramente Intentamente Siento que te quiero Descubro en un instante Que importante Es para mi Tu cielo Tus labios Me señalan El camino Que no dejaré Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien Por qué Tu querrás decirme He cambiado mucho El amor se acaba Y quiero terminar Y aunque en un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te juro Te juro Que yo No puedo Vivir Sin tu amor Ven aquí Abrázame Yo te amo Tanto Y te pido Por favor Por favor Por favor Que creas Más feliz Por favor Yo te amo Por favor Como soportar Como soportar la vida entera Sin querer Sin querer Sin quererlo Sin quererlo me puse Y yo a llorar querido, es en vano que quiero olvidar, por más que lo he fingido, si de nuevo te vengo a implorar, que regreses conmigo, de rodillas le pido al señor, que me quite el castigo, y que te dejes saber que yo soy, el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo bien mía, que mi vida te voy a entregar, ay, como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez, como nunca he sentido, porque soy y por siempre pareceré, el que más te ha querido Respuesta, respuesta para comprender, porque queriendo demasiado, no se nos ama como amamos, no se nos da lo que esperamos Respuesta, respuesta para interpretar, porque queriendo de a poquito, nos quieren más de lo previsto Se nos da más de lo que damos, para ser feliz en el amor, tienes que hallar a un corazón Que sepa querer igual que tú, ni menos ni más igual que tú, con la misma fuerza de tu amor Si es un troco que no llega a tus cartas, no es porque te quiero Si tu amor y te subimos a la ventana, no es porque te quiero Se necesita algo más de lo que tú das, para ponerme a sufrir y hacerme llorar Tu amor es solo una infatuación, que no siento más Una tras otra Gracias a cumpleaños, Glendis Andrea Me duele si tus amigas me dicen que estás muy contenta Y si te dicen que estoy destruido, jamás se lo creas Si necesitas algo más de lo que tú das, para ponerme a sufrir y hacerme llorar Tu amor es solo una infatuación, que no siento más Para mí, tu amor, fue la navaja ni nada que me cortó Cuando en las penas traía la ilusión, de entregarte a mi corazón Ni para ti, mi amor, fue una mala aventura que ya pasó Seré maldito mil veces más y permito que tu amor me vuelva a tocar Despierto y aún se me hace difícil creer lo fuerte Darte dormida en mi pecho, tu cuerpo desnudo contemplo y me siento feliz Mis manos inquietas te atrapan de nuevo Siento tus manos rozándome, siento mi piel erizándose Es inevitable el volver a amarte, amarme Somos en el cuarto disfrutando de un encanto De la fantasía que te añade hacerte mía Solo su placer disfrutándose por nuestros poros Y que de llores de ver amanecer amándote Amándote ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hace tiempo duermes a mi espalda Como me extrañas junto a mí, o acompañándote la nada Hoy te siento como si no estuvieras aquí No me hablas nunca, me tocas y los deseos me alojan Agótame hoy, que quiero sentir que me apagas esta llama Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta Que los fríos derropen el vientre y tu frío no hiele mi fuerza Que se sienta tu amor, que se sienta Que tus manos me den horas muertas Que tu cuerpo no cae y me se entrega Que no quieras saltarme ya más Por tu fama de besarme Tu manera de gemir Me provocas el deseo Y mi cuerpo comienza a sentir Una tras una Amor Tu piel y mi piel Se consume En el fuego del placer Y no paran Solo hasta desfalle ser fiel Tu piel y mi piel Se reaniman Para luego continuar El distante El placer No suele dar Vida de madre Un anillo en el dedo Es mi mujer Una estrella en el pelo Es mi mujer Un secreto al oído Un sabor conocido Un color familiar Toda una vida Una voz escondida Es mi mujer Fieles y ya dormida Es mi mujer Una sueño en el pelo Un amor sin veneno Una forma de amar Desconocida Y así la quiero Y así la quiero Así amor de cuerpo entero La quiero mujer Y así la quiero Así mujer Yo soy amigo Yo soy amigo de ese hombre Mucho antes Antes que llegar a ser Lo engañaré Yo soy amigo leal Yo soy amigo leal Contigo no Perdóname ¿Cómo podría después Mirar de ti Y hablar con él? ¿Cómo podría después Sabiendo que Le he sido infiel? No lo puedo traicionar Contigo no Lo engañaré Yo soy amigo leal Yo soy amigo leal Contigo no Perdóname Viajas por mi ser Debajo de nuestro edredón Sabes estrechar Mi cuerpo cada vez mejor Todo afuera llueve Mientras me siembras Toda tu emoción Rosas con mis pies Somos uno en vez de dos Cada instante Es motivo de felicidad Besos que me das Con toda voluptuosidad Hablan los deseos Prende nuestra llama Vuelan tus caricias Posándose en mi piel Desordenados Cuando hacemos El amor En este cuarto Con tu boca Vivo Y yo Enamorada Norte a sur Yo a ti me doy Por ti me siento Como estoy Tan desatada La pasión Desordenados Cuando hacemos El amor En esta cama Donde pierdo La razón Por el contacto De tus manos Va valgando Va valgando mi interior Me desordenas De placer Me desordenas Al querer Me desordenas De mi bien El corazón El vino ya jamás Te sabe igual Un beso Te extremece Hasta temblar Las cosas No las sientes Nunca más Como la primera vez Nunca te piste Al fracasar Y el éxito Me sacia Ya jamás La vida No la vuelves A probar Como la primera vez Nunca como la primera vez Que la tienes cara a cara Que eres tuyo Sin saber por qué Que te rompes Al hablar Nunca como la primera vez Que le robas Hasta el alma Que amaneces En un amanecer Y nunca como la primera vez Antes de que pienses Lo peor Deberías entender Lo que pasó Esa noche que nos vimos Un amor había perdido Y quise contarte Mi dolor Pero tú cambiaste La conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba Calor Amor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo que pasó Pero lo nuestro era un deseo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era un deseo No era despecho No era un deseo Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó, entre tú y yo, pasó Ese que vive tus sueños, ese que te sabe amar Ese que llamas tu dueño, cae en la intimidad Quien te nubló el pensamiento, quien logra mi vida Cada preciso momento tu voluntad Yo soy quien desnuda tu corazón, tu piel y tu vida Y siendo ternura, fuego y pasión, tu amante escondida Yo soy ese hombre que descubrió secretos prohibidos Que llevas guardado en cada rincón, haciendo los míos Yo soy quien desnuda tu corazón Una tras una Me has vuelto a llamar Una tras otra Y como un niño emocionado He buscado tu foto, de algunos recuerdos Sentado en el suelo, a escucharte hablar Como me va, me preguntas, si he cambiado Si hubieras tu tiempo, ni la distancia no ha podido cambiar Mi corazón Mi corazón Qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas Contuve yo de ti Qué manera de entender Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Diciendo que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Tan solo al hablar de los recuerdos Tan solo al hablar de los recuerdos Las cosas que sentí Estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Decir que no te necesito Que no me haces falta tú Decir que puedo estar sin ti Sin poderte mirar, amor Decir que no he contado el tiempo De cada mañana aquí Decirte cosas que no sientes Engañarme y para qué fingir Si te busco en cada noche Si el tiempo corre deprisa Y en cada rincón Veo dibujada tu sonrisa Más que amor, una locura Que me mata y me tortura Fácil para ti Pensar que he sido una aventura Mañana cuando tenga tiempo De olvidarte y no pensar en ti Mañana cuando tenga tiempo Voy a echar tus besos en el mar Que triste será tu recuerdo Sin amor, sin ganas de vivir Mañana cuando esté mejor Y no me falle el arrastro Mañana cuando tenga tiempo Dejaré tus cosas y me iré Que lo confía en enamorarme De tu voz y el tono de tu piel En una lágrima escondida Tiraré lo que me hable de ti Mañana cuando tenga tiempo No pensaré en ti Vamos colocando lo mejor De las 47 1, 2 y 3 Cuando preguntas Lo que yo siento Estando contigo amor Te puedo confesar Sin tener que negar Llego al extremo excitante Con tu manera de amar Pero siempre ha de pasar Que surja alguna situación Que termina en discusión Muchas veces sin razón Y tú piensas Y tú piensas Que yo me voy a marchar Y vas a sobornarme Como tú con tus caricias Solo sabes hacer Y vas a convencerme Porque quieres que me quede A tu lado otra vez Con tu amor Me dirás que ahora El teléfono es como una maldición Que él está siempre alerta Para escuchar tu conversación Que te sigue los pasos A donde vayas Que no te cree Ni una sola palabra De lo que digas De lo que digas Y me dirás que ahora Hay una alerta roja En tu corazón Él es un gato sin prisa Siempre a la espera De su rato Que por las noches Se pone a prueba A ver si prendes Igual que madera Como lo haces contigo Hasta que sin alguien Lento Como tú darás Un paso al fuego Si no encontrarás Mi cuerpo Como lo haces contigo En la mitad de silencio Pero nunca se lo digas Te encadenarás Su lecho Y que haré Si no te tengo Compartiendo este secreto Deseo era una bella mujer Tenía ganas de crecer Pero decía Que la amaba Quería un lugar En las dos dienas Pero la gente jamás La aceptaba Y la odiaba Deseo era su nombre Porque su cuerpo Era como un colabel Perfumado Los hombres la llamaban Placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenar Estaba ella Siempre lo disfrutas Porque me maltratas Enseñame Cómo es que quieres tú Háblame Claro amor Sin temor Por favor Porque tú Has destruido Toda mi vida En un fracaso Se han convertido En amor Y yo No merecí nunca Ese castigo De ser tu amante Y luego tu amigo Porque te amo Porque te amo Ella llegó Como el agua mansa Que baja de un río Como la noche Cuando llega Con su calma Y su silencio frío Ella llegó Como la inocente Risa de un chiquillo Como la luz Que al llegar No causa ruido No causa ruido Pero Cuando esa mujer Se entrega A mí Es un marabrabío Es un volcán Que emana De sus entrañas Su fuego Intranquilo Pero Cuando ella Se entrega A mí En su furia loca Es un ciclón Es un ciclón Que aunque me azote Me provoca Y más la necesito Ella llegó Ella llegó Con el simple vuelo De una golondrina Con el sonido De la brisa Cuando toca La hierba En el camino Ella llegó Como una amapola Llena de rocío Como la luz Que al llegar No causa ruido No causa ruido Pero Cuando esa mujer Se entrega A mí Es un marabrabío Es un volcán Que emana De sus entrañas Su fuego Intranquilo Pero Cuando ella Se entrega A mí En su furia loca Es un ciclón Que aunque me azote Me provoca Y más la necesito Si hay que es así Así la quiero Que siga así Que así no me desvelo Siempre robándome La noche Una caricia Y en la mañana Un beso Yo sé Que el tiempo Ha pasado De momento Yo sé Que los años Te han dejado Sufrimientos Provocados por mí Y también Que has llorado Muchas veces Por mi culpa Y otras tantas Has callado Hasta rabiar Aceptando Disculpas Para luego Recapacitar Y volver A perdonar Y por eso De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento Y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Voy a ti Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento Y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro No sé No sé ¿Por qué peleamos así? ¿Por qué dudas de mí? Sin motivo aparente No ves Aunque yo esté entre la gente Aunque haya tanta distancia Siempre te llevo presente No sé No sé Vamos a empezar Para que al fin Comprendas Que soy el que te ama Si el corazón es tuyo Es tuyo Y después de ti No hay nada No pasa por mi mente Manchar lo que se ama Y yo te amo Tú me lastimas En cada pataca Tú me haces daño Con cada mirada Tú me retienes Las veces que quieres Ser en tu lecho Mujer bien amada Y eres canelo Que duele Que mata Eres la furia Vestida de hada Eres el viento Que empuja mi barca Luego te esfumas Y no tengo nada Dímelo mi fraca Dime tú ¿Qué hago yo? Soy un simple juego de ocasión Dilo ya Por favor No me enamores más Y dime adiós Dime tú Bella y cruel Si quieres romper mi corazón Hazlo ya Por favor No esperes más Destrúyeme Destrózame Y dime adiós Una tras otra Todo el mundo Ya lo sabe Que yo soy Exagerado Exagerado Porque cuando yo nací Ya yo nací Enamorado Enamorado Y todo lo que la gente hace de más Lo he duplicado Pues me encanta Convivir con la virtud Y el pecado Cuando me da por tomar Cuando me da por tomar Puedo tomar Casi no se llamo Cuando me da por llorar Puedo llorar Puedo llorar Por todo el año Soy amante Soy amante de la paz Pero me encanta Una pelea Y puedo estar más de una hora Conversando Con una estrella Yo soy así Mi amor Ya ves Tanto al derecho O al revés Yo puedo amar A mil amores Y los olvido En un mes Pero contigo Yo no sé Crecate al fin Yo me pasé Amar así Como te amé Me pasé De la cuenta Amor, amor Tú sabes que siempre Voy a quererte Otro está junto a ti Qué mala suerte Pero tu amor Por mí es mucho más fuerte Amor, amor Cuando en su lecho Estés creyendo amarlo Mi rostro fiel Te estará acompañando Tú soñarás Teniéndome a tu lado Amor, amor Tus hijos Tus hijos Un día Van a preguntarte ¿Por qué razón No quieres A su padre? Y entonces Tú llorando Les dirás Que fue tu error Te uniste a él Tratando de olvidarme En vano Tú trataste Hasta de odiarme Amándome Y sin mi paz A morir Fueron tantos Los reproches Fueron tantas noches Las que me pasé sentir Fui los dos protagonistas Tú el egoísta Yo la infeliz Fue una malota Que por poco Me arrebata Lo que tenemos De vivir Hasta que llegó Un día En que tu ciro Niñas Ya no resistí Pudo cambiar Las escenas Con un nuevo actor Allí me toquecé Y con ganas de rabia Senten Sus caricias Sube tu papel Mientras tú ibas Con otra Yo estaba con él Si le dabas pasiones Él me daba placer Era un drama Tan cínico Para los dos Ya no era La misma actuación Y pensabas Que yo iba a morir Por tu amor Sin embargo Mi ser La amada Despejó Y por eso Quería mi rol Yo cambié Como amante Jugué tu papel Quédate Aquí esta noche Será la última vez Que te lo implore Quédate Que más podría pasar Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate Te necesito Porque pagar nosotros Tan alto sacrificio No entiendes Que estás a merced De un demente Que él hace de ti Lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiendes Que nada te impide Dejarlo Te hizo la vida Pedazos Y puedes De hacerla a mi lado Decídete Esta vez Y quédate Me llamo mi amor Porque creo Que llegaré Tarde Prepara tu cena Si quieres Yo luego Lo amaré Te espero Una cita importante Las cosas De siempre Te dejo Tengo que colgarte Adiós Cuídate Y vuelvo otra vez La rutina De amar a dos mujeres Mintiéndole a una Y a otra Para ser feliz Tratando de no coincidir En los mismos Rincones Para no herirlas Para no herirlas más Les tengo que decir Otra mentira más Que manchará mi boca Otra mentira más Que escondo entre mi ropa No lo puedo evitar Las amo como loco Y les tengo que inventar Otra mentira más Que manchará mi boca Otra mentira más Que escondo entre mi ropa Aunque esté bien o mal Yo seguiré fingiendo Otra mentira más Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho Que te quiero Pero el tiempo Y la distancia Me han ganado La batalla Perdóname Porque mil veces Mis pupilas Te han fallado Y se estrellaron En las curvas De otro Cuevo solitario Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Quiriendo acariciar El cielo En otra piel En otro lecho Y sin poder De escapar De bajo instinto animal Que en vez de amor Me dejó Desentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Que más decir Si hasta el aliento Se nos agotó Nos queda el final Entre tú y yo No queda más Que decirnos adiós Sin rencor Y sin lágrimas Será mejor Seguir Caminos Separados Cambiar de gente Y si es preciso De país Sin miedo Al culo Compatir Como soldados En esta guerra Por amar Y ser amado Que lástima No pudo ser La carne Con el alma No se llevan bien Que lástima Pero es mejor Por siempre Separarnos Que seguirnos Engañando Que lástima No hay más No hay más Que hacer Lo que comienza mal Nunca termina bien Los dos hicimos todo Lo posible por vencer Qué lástima Qué lástima Qué lástima No pudo ser Esta vida Que vivimos Tiene un gusto Si son Separarnos Separarnos Cada cual Seguir sus pasos Qué Cuarta de ternura Qué canto Qué canto De orgullo Tienda Torce En el brazo Qué perdedor Del mundo Qué Falta De perdura Qué canto De amor Propio Nosotros Somos Culpables Y nos Culpamos El uno Al otro Están pensando Detenerte Y no lo voy a hacer Porque tú quieres Humillarme Y no lo vas a hacer Si tú te vas Yo estoy seguro Que el tiempo Te dirá Qué ha pasado Con lo nuestro Y tú no aguantarás Por mí Por mí llorarás Yo sé que lo harás Porque me amas Tú por mí llorarás Yo sé que lo harás Yo sé que lo harás Porque me amas Porque cuando se ama No es muy fácil Olvidar lo que ha pasado Entre tú y yo No es muy fácil No es muy fácil No es muy fácil No es muy fácil Tienes que entender Tienes que entender Que yo sí la quiero Que soy lobo fiero Dispuesto a luchar Entiéndelo Entiéndelo ya Mis brazos Mis brazos Mis brazos la esperan Con ansias de verla Al fin Junto a mí Brindarle el cariño Que nunca he tenido Al lado de ti Quiero que comprendas Que vivo por ella Déjame a mí Cuando tú creas Que ya no encuentres El amor Con el que sueñas Y la mentira Sea la sombra Que anulado Tu conciencia Cuando tú creas Que el desaliento Es el final De cada meta Que el sueño Es solo un sentimiento De impotencia Para la que como tú No sabe a dónde va Cuando tú creas Que todo es falso El calor Los abrazos Y que el camino Es difícil De andarlo Siempre recuerda Que puedes volver Cuando tú creas Que a tus impulsos Le han puesto cadenas Cuando te sientas Calgada de penas Date la vuelta Y repúriate Por si acaso Por si acaso Nuestro amor Llegará a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso Por si acaso No te vas a dejar Pues nos amamos Por si acaso Por si acaso Por si acaso Esta noche Esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña De mis sueños De mi Dios En mis penas Solo fluye Este amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar No se puede negar Que lo intentamos De salvar a toda costa Este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote La razón No podíamos seguir De esta manera Repitiendo día a día El mismo error Era tonto Era absurdo Andar a ciegas Cada uno avergonzado De los dos Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él Doble Será la pena Doble Cuando se piensa bien Ella me mira Con esos ojos negros Que a mí me atraviesan Intensos Para hacerle rayos X A mi rojo corazón Ella me habla Con esos labios Tan perversos Y me ordena Venda a mi beso Cuando sabe Que no puedo Y derrumba Mi control Ella me toca Sin tener que levantar Un solo dedo Cuando suelto Cuando suelto ese recuerdo De mi piel Enredada en su piel No me llames amor Si tú sabes no es cierto No me ofrezcas el cielo Para llevarme hacia el infierno Con tu silencio Con tu silencio No me llames amor Tú bien sabes que siento Soy adicto al sabor Del veneno en tu cuerpo Y desespero Con tu silencio La cama está arreglada Y el aire está encendido Sobre la mesita Dos copas de vino Enciendo un cigarrillo Ansioso yo te espero Solo está tu foto Y mi mujer Y mi mujer no llega Y mi mujer no llega Tú Quien me alegra Me entristece Por quien río Por quien lloro Quien complace Mis santos ojos Tú Que me excitas Con tocarme Que me miras Y yo tiemblo Que me excitas Al besarme Tú Mujer mía Inteligente Que al llegar Todo resuelves La mujer Que me comprende Tú Que con tu psicología Y con tu sabiduría Calmas mi rebeldía Tú Camino a casa Regresaba de nuevo Hacía mucho frío Recuerdo Un día duro Y demasiados problemas De repente Allí estabas tú Llovía Tu pelo estaba Todo mojado La ropa se hizo Más de tu cuerpo Y tu mirada Me dijo ven Y me amaste Con rabia y locura Enterrando tu aroma En mi piel Y por más Que he lavado Mi cuerpo No he podido Arrancarte de Él Vendedora De amor De una noche Nada más Con quien soñabas Cuando me amabas Por siempre con cualquiera Es igual Vendedora De amor En tu esquina Hoy estás Te busco siempre Bajo la lluvia Te amo Y no quisiera gritar Vendedora De amor Atrévete si quieres Confiesa que me engañas No busques más motivos Para hablar Te queda ya muy poco Mientras que me amas Ya basta Anda y dime la verdad Yo sé con quien me cambias Y nada me conmueve Yo dudo que ya ocupe Mi lugar Y ahora que nada cuenta No para Me responde Si es ella como yo Cuanto hay que amar Loca Me estremecía yo en tus brazos Como loca Sin respetar donde besaba Con mi boca Hasta quedarme toda llena De tu amor Roca Porque yo supe Sofocar Todo tu fuego Porque golpeé Tu pensamiento Con deseo Porque eres rara Si te falto Como soy Hoy tomé A la soledad De su rebeldidad La he mandado a volar Ya no es mi amiga Hoy juré que nunca más Por amor voy a llorar Al fin se ha ido de mi mente Todo el miedo de perderla Desde hoy voy a llevar La prende en la dos Nada me hará volver Con mi pasado Y a reír voy a cantar Y a sentir mi libertad Aunque lo dudes Todavía hay primaveras Aunque lo dudes No hace falta tu calor Aunque lo dudes En tus noches Hay estrellas Aunque lo dudes Sin tu amor No es solo el amor Aunque lo dudes Habrá alguien En la tierra Que esté dispuesta A quererme Con mis confianzas Y virtudes Con mis despectos Y temores Alguien que sepa Que a los hombres De vez en cuando Se nos rompe el corazón De vez en cuando Se nos rompe el corazón A pesar que algunas veces Discutimos Y a la cara Nos decimos Tres verdades El amor El amor que te juré Aún sigue vivo Como el fuego Que tú enciendes Al tocarme A pesar que todo el día Me la paso Se nos rompe el corazón Submitido aquí En mi mundo No hay problemas Aprovecho esta ocasión Para que sepas Que a pesar de todo vida Yo te amo Y te amaré Por siempre Te amaré Tú sabes bien Que siempre Que siempre ha sido así Que a pesar de mis errores Y mi falta de candor Algunas veces llegan flores Que te hablan del amor Que siento por ti Yo quería ser fiel Porque cuando uno ama En verdad Una simple mirada Te demuestra si hay fe Y lealtad Yo quería ser fiel Pero tú fuiste Tú él No apreciabas Que con eso Te daba La vida Y así tú Me enseñaste A cambiar Y así tú Me obligaste A cambiar Y así Me vi una noche En otros brazos Y así No niego que lloré En otros brazos Por ti Y así sentí Que terminaba El amor Tu amor Tu amor Y así Me fui con otra A olvidarme de ti Y poco a poco Así con ella Aprendí Que no todo el mundo Es Para todo el mundo Cómo olvidarte Si te llevo en mi memoria Cada instante Cómo olvidarte Si te siento en mi latín Casi constante Cómo olvidarte Me quiero Me quiero Es lo único Que importa Y por ti muero Ya nada me conforma Por ti espero La vida sin tu amor Ya no la quiero Y pienso Y pienso Que al transcurrir El paso De los años Observarás el sitio Que he guardado Por si quisieras Un día Volver Cuando necesito Mucho más De ti Siempre te niegas A escuchar Siempre hay una excusa Para concluir Que nada pasa Cuando quiero verte Yo te puedo hallar Nunca hay tiempo Para los dos Y aunque sea una duda Para resolver Siempre me dices Que estás bien cansada Que estás indispuesta Que no tienes tiempo Que será mañana Que ya habrá un momento Que te vuelves loca De tanto pensar Siempre hay un pretendo Siempre hay una excusa Siempre en mi cabeza La llenas de dudas Cuando dices Calla Que esas tantas cosas Pueden esperar Pienso y no comprendo Que pudo fallarnos Porque nuestro amor No es sin importancia A veces dialdad A veces arrogan Se no logro entender Lo suena y me duele Tu desinterés Que no me importo Nada me das entender Son solo tus detalles Los que como a poco Me alejan de mí Porque si el amor Es sincero Nunca es correspondido Y la indiferencia Consigue lo que no hace El cariño Porque a quien me quiere No quiero Y a quien quiero Es perdido Por qué es tan difícil Hallar a la pareja Apropiada Por qué se interesa Por mí La persona equivocada Y por qué enamorarme De ti Si yo te quiero Y tú Nada 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 Que el amor Marcha al reverso Nunca lo entendí Mas yo sigo Siendo el mismo Y me muero así Y me muero así No quise mentirte Y por eso te perdí Me contaron Que hoy has vuelto a aparecer Que te ves mucho más linda Que los años No pasaron por tu pie Que ahora llevas otra vida Me contaron tantas cosas Que no sé Sin pensar Que aún eres mía Te dijeron Que te espero Y buscándome en el cielo Dibujaste en un pañuelo Un te quiero para mí No pude estar sin ti No supe ser feliz No pude en otra piel Dejarte de querer Como tú decías No pude estar sin ti No supe ser feliz No, nunca te olvidé Enséñame a vivir Sin tu amor querida Sin tu amor querida Amor Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya me sufrí Ya me sufrí Y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Y un aplauso para el amor Que aún me ha llegado Que aún me ha llegado Mil gracias Por tanto Y por tu amor Y me he enamorado Y me he enamorado Qué feliz estoy Ya olvidé Ya todo olvidado Ya todo es pasado Ya le di adiós Cuando yo me entrego Cuando yo me entrego Pierdo la cordura La inocencia Y el miedo Cuando yo me entrego Siento que a mis manos Le sobran dedos Porque en mi danza Porque en mi danza fugaz Puedo al mismo tiempo Acariciar Todo tu cuerpo No temo al hechizo Ni en el cansancio creo Rétame Rétame Y verás que tan fuerte es el acero Sedúceme Y verás que sutil soy Cuando quiero Rétame 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 Que me fascina Jugar con los deseos Luego tú sabrás Cómo yo me entrego Aráñame la piel Salvajemente Acáñame de locura Con tus besos Con tus besos Quiero ser en tus caras Presa fácil De la fiera que llevas tú por dentro Contrariamente Sé que tus entrañas Adueñate de todos mis sentidos Hazme morir de amor Sobre tu cuerpo Que la de mi vida En un suspiro Igual que una fiera Hambrienta y sediente De vaca de noche Sin lujo perdido Buscando su presa Igual que una fiera De instinto salvaje A tu madriguera Me arrastro contigo No puede escaparme No puede escaparme No puede escaparme Igual que una fiera Queda sin reserva Sapiando en mi cuerpo Lo que pida Lo que pida No puede escaparme 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 ¡Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en penas Ya no tiene carne Déjame enseñarte que en este momento lo más importante En este jardín es la flor que nace Que si no reina el amor lo demás no vale ¿Quién me iba a decir que alguien como yo se iba a enamorar? Yo que siempre fui el que nunca vio el amor llegar Hasta que te vi y entonces cada noche comencé a soñar Que nos besábamos desnudos en el mar ¿Quién pudo haberme dicho que yo me iba a enamorar? Yo que nunca fui un sentimental Quiero, quiero verte otra vez Volver a besarte y amarte Como lo hicimos ayer He estado un tiempo lejos de aquí He estado apartado y no supe de ti Pero ahora al fin he regresado y soy libre otra vez Mírame, soy el mismo en la de cambiado Háblame, estoy aquí Siénteme Y las ganas que tengo es de amar sin tenerte otra vez Hazme sentir que el pasado es pasado Hazme sentir todo el amor que te he dado No puedo borrar Las huellas que has dejado dentro de mí Dentro de mí Si el amor que yo te di no fue suficiente Hoy doblaré la porción para hacerte feliz Dime que no, que no te has olvidado Dime que jamás de mí te has olvidado El amor que tú te has olvidado Dime que no, que no, que no, que no, que no, que no No puedo ser Lo que una vez Daimasas Tené otro querer Pues guardabas un amor que vive dentro de mi ser Y poco a poco fuiste llenando ese vacío Que otro amor fue dejando por el hastío Y de ti me enamoré Porque llegaste tú La de los ojos apasionados La que hizo olvidar mi pasado La que siempre quise tener junto a mi lado Porque llegaste tú La que siempre quise ver bajo la luna Si me quisieras para mí sería una fortuna Porque yo te voy a amar Como a ninguna Esta canción que canto yo para ti Es un regalo de muy poco valor Sé muy bien que si yo fuera a medir La alegría que me ha dado tu amor No habría forma de empezar A contar cada mañana Cada luna, cada sol Esta canción no te puede decir Ni aunque pueda mis palabras hablar Como duele que ya no estés aquí Lo difícil que fue verte marchar Yo no, yo no pretendo que sea así Me conformo con que te haga recordar Oye como tiembla el alma Gritando Que tú eres entre todas las mujeres Que de amor Que de amor Llegan el mundo La que más amor te dio Oye como tiembla el alma Oye como tiembla el alma Gritando Que entre todas las que pueden decir Que me amaron mucho Sin tú saberlo Tuviste quien más aprendió De todas tus mentiras Guardo un mal sabor Y mentiras ya Quiero más Pierdas más tu tiempo En pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas Que haga la locura De creerte una vez más No más regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco Y bésame a lo loco Ven dame un momento Que no tenga final Aprisioname en tus brazos Y québrame en pedazos Arrábalos al viento Amame una vez más Es que vamos a amarnos siempre así Con prisa y escondiéndonos de nada Amor esto es hacer A un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar de lo que dirán Y si nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren y por Y que si nos llaman de todo Y que si nos juzgándonos Y que aquí solo nos amamos Tú y yo Y que si nos cierran las puertas Y que si nos culpan o no Y que si vivimos felices Tú y yo Que al fin te lo han contado ¿No? Bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello ¿Qué? Te vas a deshacer de mí No, no digas nada Lo comprendo Que temes Que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Señora Perdón si lo ofendo Señora Pero debo confesar Lo que siento La quiero La quiero Señora No es su culpa No es su culpa Usted no ha dado Ni un minuto De su tiempo Me he enamorado Como un punto Lo confieso Es su belleza Que me atrae Lo comprendo Señora Señora Como decirle al corazón No debes No debes Enamorarte de ella Porque dueño tiene Si el corazón No lo manda nadie Señora Cerré mi puerta Viendole a mis sentimientos Y mis oídos Y mis oídos Enseñar Repitiendo La quiero Señora Siento celoso Cuando en la mesa Siento un nudo en mi garganta Un grado amargo que envenena Mis extrañas Si un día le falla Seré su dueño Señoras Yo le pido Que lo de Si no quiere Yo no pretendo Interponerme Si lo quiere Quiero que sepa Que hay un hombre Que la quiere Por usted Daría mi vida Yo no quería amarte tanto Y sin embargo Yo te amé Yo que quería Darme tanto Más poco a poco Me entregué Yo que te di Todos mis sueños Y para mí Nada soñé Yo que creí Tenerlo todo Mira mi amor Me equivoqué ¿Por qué me hiciste Dejarme con la vida Vivir esta mentira Que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos Y escribo los zarpazos Que me tiré Que me tiré el dolor Quiero que vengas Como única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo Un instante Quiero que veas Quiero que veas Si hay algo que es verdad Que no puedo negar Es que me gustas No sé distimular Se nota por encima De mi ropa Si hablaré el corazón Las cosas que mi amor Te contaría Con solo disuos Podrás saber que estoy Corto y perdido En cambio En cambio tú tan natural Como si no me vieras Si acaso es timidez Aunque sea una vez Bésame cuando quieras Porque me estoy Enamorando De ti Jamás por nadie Había sentido Algo así Y esto me asusta Me hace sufrir Porque me estoy Volviendo loco Por ti No te das cuenta Lo que eres Para mí Tu indiferencia Me empieza a herir Quizás en este momento Te confundas Y en silencio Te preguntas ¿Qué es lo que quiero de ti? Que de pronto He comenzado A insinuarte Que el sexo Es tan importante Como el amor Que se puede sentir Yo sé Cuanto evitaste Este momento Yo también Hice el intento De no llegar Hasta aquí El fuego Del deseo Me domina Y hoy quiero Hacerte mía En alma y cuerpo Déjame llegar A donde quiero Le faltaba Le faltaba vida Le faltaba vida Que era justo Y necesario Darse más amor A diario Que sin besos La piel se marcha La piel se marcha Y eso a ti Y eso a ti Y eso a ti no te importó Lo siento Ahora es tarde ya Es tarde Es tarde Tarde para amar de nuevo Y recuperar lo nuestro Es tarde ya Es tarde Nadie detendrá mi vuelo Mi felicidad es primero Pero es tarde ya Pero es tarde ya Para poner el corazón Tarde ya Para la reconciliación Esa mujer que dice Que soy un pico vacío Y hacer cumplir a la gente Me resulta divertido Ya se olvidó Yo la amaba ciegamente Y como un niño Se olvidó Ella fue quien acabó Mi cariño Esa mujer que dice Que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo Mis peores cualidades Y la ves Caliciable y tan divina Como un ángel Y la ves No, no creo que haya amor Que no aguante Es coqueta Infiel, interesada Mentirosa Palas, desorientada Insaciable Anticiosa, insoportable Que se cree la gran cosa Y no está bien Que es un árbol De fible desbocada Y una ilusa Que vive engañada Posesiva Absurda Y asfixiante Y al final Ni siquiera es buen amante Música 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 Mucha gente Que no saben Que no han visto Lo que es estar Enamorado Que no conocen No han sentido Lo que es estar Ilusionado Lo que es estar Desesperado Desesperado Por verle Siquiera Pasar Cuando deja El momento Del primer encuentro Al primer beso Sentir Como el corazón Quiere brincar Del pecho Y sientes Esa paz Y ese alivio Porque estás A su lado Y sientes Ese cuerpo Tibio Te entregas En sus brazos Cual si fueras Mío Y te dejas Llevar Porque estar Enamorado Es Sentir Como tu piel Te pide a gritos A ese otro ser Es confundir En un abrazo Cada amanecer Es compartir En cuerpo Y alma Hasta enloquecer Por fijar Enamoradores Mirar alrededor Y en todas partes Ver Que su sonrisa Su figura Vuelve a aparecer Cada mañana Otra vez Cada mañana Cuando te miro Vengo me pasa Que me estremezco Y no sé qué hacer Con este tormento No sé qué pasa Que siento miedo Y no me atrevo A decirte Lo que por ti Que yo siento Me morirías Te lo digo No haces caso Y te burlarás De mis sentimientos Mejor me callo Porque es muy bello Y yo no quiero Que se marchite Con desprecio Casi no duermo Te vivo Que no le diré Nada Prefiero Callarlo Que falta De valor Hoy Me gustaría Escribir Para ti Mi obra magistral La magia La magia Es la canción Que pueda yo inventar Con todo el corazón Con toda mi ansiedad Hoy Me gustaría Recoger Para ti Las coles De un jardín Y en una tarde Te estás Caminando en abril Decir De tantas cosas Que se me ocurren De ti Me gustaría Tocar Tu cuerpo El terón Y seguir Hasta la cima Acima de ti Hasta el Cansancio Me gustaría Cambiar Tu sol Maruborado De un cielo Ilusionado Y celeste De tu Fuente Te regalar Tu eres la luz Que mi vida Ilumina Tu eres rayo De sol Que mi cuerpo Calienta Solo con mirarte Tu eres la flor De mi vida Tu eres verano Tu eres otoño Invierno Y primavera Tu eres mi noche De amor Tu mi canción Tu sigues siendo La flor De mi vida Por eso quiero Por eso quiero Que entiendas Te quiero Que sin tu amor Te juro Que me muero Me matara el dolor Si no estas a mi lado Tu eres mi noche De amor Tu mi canción Tu sigues siendo La flor De mi vida Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos A vivir Algo importante Me temo Que lo suyo Es un error Yo estoy Desde hace tiempo Sin amor Y el último Que tuve Fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le robé Que no se fuera Y que su adiós Dejo a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí De bar en bar Llorando Llorando Sin podérmela Olvidar Gastándome la piel En recordar Su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Tal vez lo que me cuenta Esa verdad La verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo No la recuerdo Descubre 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 tantas cosas Pero ella sabía Que yo no podía vivir Sin su amor Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez a su lado Ahora sea feliz Compréndelo Sé muy bien Lo que sientes Pero voy a decirte Lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años De soledad Que ella nunca podría Volver con él Convéncela Con lo puedo hacer Convéncela Dile que así es mejor Que al fin ahora Hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo Y me demuestra amor Sé que él le mintió Porque ahora es así Sé que él le mintió No estamos bien Y es duro aceptarlo Pero no estamos bien Y la gente nos ve caminando Y se lo cree Pero no estamos bien Hace tiempo Desde la última vez No estamos bien Tú y yo no estamos bien No estamos bien Ya no encontramos estrellas En nuestro anochecer El sol en mi ventana Hoy solo la pienso Y me confundo Dios no lo entiendo Este cariño se ha ido muriendo Me sentía morta vida Al llegar A ti Aprendido como un bajo Tivo Del trabajo a casa Esclavo del Reloj Amor Sin apenas tiempo Ni para él Amor Amor Un reláfago en la oscuridad Amor La tinta son de electricidad Amor Terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día Junto a ti Corazón 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 Yo te pido Amor Necesito Sentir Migo En mi cuerpo Corazón Corazón Nascí otra vez En tus brazos Me vuelva a estremecer Hasta hierva la sangre Por mis penas Corazón Corazón Necesito Amor Se me acabaron las páginas de mi cuaderno ya Tantos poemas de escrito Y lo nuestro sigue igual Y de aquellas canciones que te hice Solo quedan melodías sin compad Ya no me quedan recursos para hablarte de este amor Que me quema por dentro y que pide tu perdón Por usar las palabras necesarias al momento de decirte Y ahora quiero decirte que no seguiré callado Voy a hablarte cara a cara sin sentir ningún temor No puedo estar sin sentirme Quiero vuelvas a mí Y al fin seré feliz Y si acaso dudaras de este gesto que me lleva a ver lo cierto El fracaso que es la vida sin tu amor No fuera nunca por ahí Si de alguien más yo fui Yo solo voy por aquí Tengo hoy Una eternidad para quererte más Un beso aquí en mis labios Un beso aquí en mis labios que te hará soñar Un atardecer gozando en soledad Pero tú no estás Tengo hoy Una vida llena con un corazón Un disco dando vueltas en aquel salón Una casa entera que te extraña, amor Pero tú no estás Tú no estás Tengo a que te amo Pero tú no estás Un beso aquí en mis labios Pero tú no estás Un ramo de ilusiones junto a la ventana Tengo casi todo Tú no estás Tengo aquel motivo Tú no estás Lo bueno y lo prohibido Pero tú no estás Algo aquí escondido que te voy a dar Tengo casi todo Pero tú no estás Pero tú no estás Hoy debo comprender al fin Que ya no puedo continuar Amándote así Se equivocó en elegir Mi pobre y tonto corazón Su compañera en el amor Busqué adentro de mi ser Seleccionar de lo mejor Y lo mejor te di Busqué adentro de tu ser La esperanza en el amor Y no la conseguí Y no la conseguí No sé qué está pasándonos Pero a nuestro favor Estoy viendo Oh Dios No sé qué está pasándonos Pero a pesar de todo Te quiero Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices ha llegado el fin Me duele tu adiós Pero él te ofreció Un castillo de oro Yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento Para dos Procura fingir Que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Y nadie besó La cicatriz pequeña Que adorna tu espalda Pídele a Dios Que si él te lleva a punto De arañar el cielo Que bajes la voz Para que no le grites Mi maldito nombre Y ojalá Que el puño de diamante Esté el día prometido Soborde tus ansias Cuando sientas ganas De jugar conmigo Y que sus detalles Se vuelvan cadenas De tus emociones Para que no sufras El dolor Que causa Las desilusiones Te prometo Que nuestro romance Morirá en silencio O a ver como le hago Para sanar el vicio De sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio De mi anatomía Brindándome vida Que en fin de aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mi fantasía Se escapa de mi el amor No encuentro la solución Ni a donde voy De golpe todo cambió Y tanto amor que creció Porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado Desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado Donde estará Donde estará No he dejado de buscarlo Me llegará Solo lucho por hallarlo El demonio Si se ve recompensado Yo no quiero Que te vayas Sé que algo pasa Que has cambiado Últimamente La tu forma de mirar Es diferente Te noto siempre ausente Te noto siempre ausente No te conozco ya Ay, yo no quiero Que te vayas Al menos dime Si te di algún motivo Yo no recuerdo Ni un momento haber pedido Quizás ya te cansaste De recibir amor Te amo tanto 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 Que el pensamiento de perder Te enloquece Porque tu cuerpo solo a mí Me pertenece No me imagino Que tú seas Y alguien más Te amo tanto 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 Solo te pido Una noche más Conmigo Y que te lleves Mi recuerdo En ti metido Y aunque no lo dejes Jamás No olvides hablar Fuiste la ternura El amor y la locura De una noche El alma gemela Que en la vida Algunas veces No se esconde Ahí sin saber Mientras te abrazaba En silencio Pronunciabas otro nombre Luego me contabas La más triste historia De dos corazones Yo que me creía El experto seductor El buen amante Que iba a imaginarme Que después de aquella noche Iba a extrañarte A extrañarte He enamorado He enamorado de ti De ti Que ni siquiera Sé quién eres De tu mirada sutil De tu sonrisa infantil De la mujer más fascinante Que me enamorado Que me enamorado lo sé Así que te pide De la manera Delirante Y a veces vuelvo a sentir Que al desnuda El infiel Y quiero yo volver a amarte Me acostumbraste a entender Tu silencio Tocar por tus manos Sentir por tu piel Fuiste universo En mi mundo pequeño Y yo fui tu sombra Más sombra y más fiel Supe leerte Palabra a palabra Y hacerme tan tuyo Que yo no era yo Y sé que mi cuerpo Se encierra a tu cuerpo Y al tuyo se asimiló Y ahora te vas Y ahora te vas Y yo no te puedo seguir Hago de ti Mal hecha de veras Yo sigo para siempre en ti Si ya lo sé Todo irá bien Dios mío Qué estúpido fui Hay tan grandes motivos Para yo estar aquí Emociones que siento Como nunca sentí Y cuando tú me aprietas Noto que se despierta Y explota el deseo Con toda su fuerza Y tu beso febril Paseándose por mí Y no acabas y empiezas Son así las locuras Tremendas aventuras Que me gusta vivir Tremendas aventuras Que me llenan de ti Y soy yo Y soy yo quien te abraza Y te lima y te agarra Y nunca descansa Al borrar la distancia Qué importantes motivos Y por tantas razones Yo estoy aquí Aventuras 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 Aventuras, ilusiones y motivos para este amor feliz Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, todito en las noches Y te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida mi único tesoro A veces regreso, borro de angustias Que lleno de besos y caricias mustias Todo está dormida y no sientes caricias Que abraza mi pecho, más duermo contigo Tomas fuego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Me despisto en esta noche, bailando en mi soledad Mi pareja es una radio, el abanico y mi sofá Esperando por su amor, yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes, donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta, por qué no te llamará Mi apartado está impaciente, pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada, tengo sueños como tal Donde soy protagonista, con su amor tan especial Porque este amor, pertenece a una novela Donde yo viendo mi escena, enredada en mi canción Porque su amor, no descansa junto al mí Estirando el tibio frío, haciendo nuestra canción Los jóvenes se encontrarán Un día de estos por ahí Espero que te vaya bien Que se hayan hecho realidad Todos tus sueños de mujer Y solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Por Dios no vayas a llorar Él no se vaya a enterar Que no es tu primera vez Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Y aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre él Jamás olvides que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz del día nos vio Haciendo planes para vos Y devorándonos la piel No puedo creer No puedo creer Que me hagas pensar Que soy culpable Como siempre tú Nada que ver Quiero respirar Quiero meditar Y que mi corazón Otra vez vuelva a soñar Necesito reír Necesito un amor Que tiemble con mirarme Que siento la pasión Y que llore mi ausencia Y que sufra por mí Que todos los momentos De como los doy yo Ni como amiga Ni como amante Ya me cansé Ya no puedo darte Ni siquiera Ni siquiera Las gracias y el parte Se me perdí dando Todo por amarte Ni como amiga Ni como amante Exceso de confianza Hoy temo y huyo Que suerte Que suerte Que aún Me quedo orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo En una noche En una noche Sin luna Te marchaste Sin explicación Te besaste Y te fuiste En silencio Dejando en mi boca Un amargo sabor Te perdí cuando más Te quería Nunca entendí Nunca entendí La razón En la soledad De una esquina Me quedé Contemplando Tu adiós Y el cielo Lloró Junto a mí Junto a mí Se vistió De tristeza Mi alma Nunca te pude decir Que mi vida Sin ti Ya no es nada Y el cielo Lloró Junto a mí La lluvia Escondía Mis lágrimas Y ahora Que no estás Aquí Me hace falta Tu grisa Tu voz Y tu mirada Si supieras La tristeza Que dejaste en mí Si pudieras Ver al menos Como estoy sin ti Si el dolor Que estoy sintiendo Se parara Frente a ti Entonces Si Creerías Que te fuiste Y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mí Se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Como hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste Enséñame A olvidar las cosas Que viví contigo A seguir sin ti De nuevo mi camino A poder vivir sin verte Sin amarte Sin tenerte Enséñame Lo que nunca me enseñaste Del olvido Solo así por fin sabré Que tú te has sido Y podré vivir en paz Si acaso tú perdiste Completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mí Fue Una equivocación Te pido por favor Disculpa Mis errores Porque No puedo más seguir Teniendo un amor Que nunca Resistió Mi mujer Mi mujer Me duele tanto Esta convención Pero es mejor Llorar Llorar Y si fuertes Tú es Discúlpame 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 Nada me importaba En mi mente repetía Nunca imaginaba Cuánta falta Tú me harías Seguiría con lo normal Hasta darme cuenta Hasta darme cuenta Que si tú me faltas El camino Se hace demasiado largo Yo no sé vivir Ya sin tu amor Eres en mi vida Como el sol Y a cada mañana Al despertar Es un frío invierno Si no estás Ya no puedo amar A nadie más Porque tu recuerdo Ahí estará Yo no sé vivir Sin tu amor Eres en mi vida La ilusión Si Aunque me aprecieren Las estrellas A cambio de que yo No te quisiera Con gusto Le diría A todas ellas Que mi amor No se vende Con cualquiera Aunque me ofrecieron Siete mares Por estar lejos de ti Un instante siquiera Haría correr Mi barca A toda vela Por todas las montañas Y los bares Y los bares Pues no cambió Tu amor Por nada Porque tú Me has sabido guiar Con tu tempran Mis momentos De locura Tu cordura Me has sabido frenar Yo no cambió Tu amor Por nada Aunque hubiesen Mil barreras Y murallas Estarás conmigo Vaya Donde vaya Pues no cambió Tu amor Por nada Y el Como el Dichoso de él Que felicidad La que tiene él Él solo conoce Tus momentos De romance Esos que le guardas A la hora Tengo que Tu amor Esos que no se le guardas Que no se le guardas No se le guardas Y cada frase suya solo diré mi amor Que no has podido conocerlo Porque el tiempo que se roban es tan breve Y siento mujer Que sin contarle más se suya tu emoción Y no le importa si yo pierdo la razón Ni por un rato se imagina Lo importante que tú eres a mi tonto corazón No golpes tan fuerte No ves que es muy tarde Y duerme la gente Ya casi nos vamos Estoy consciente Que ha cambiado el tiempo Y que tienes frío Hoy no hablé mucho Mira el reloj Pues que no te das cuenta Que ya es medianoche La cuarenta y siete Una, dos y tres, lo mejor No abre la puerta Por si quieres volver Para siempre a mi lado Cumpleaños, rengesposa Que te ha cambiado Que ahora vuelves ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues que olvidaste A dormir afuera Amor de aventuras Si te duele el alma Si te duele el alma Que otros te ayuden O si crees en Dios Que Dios te ayuden No hace falta No hace falta que me mires No hace falta que me crees No hace falta que te insista No hace falta que te llores No hace falta que me crees Si nos fueremos Solo cambia el escenar No hace falta que me crees No hace falta que me mintas No hace falta que me mintas No hace falta que lo olvidas No hace falta que te extrañes Si te encontraré Si te encontraré Si te encontraré algún día No hace falta que te digas No hace falta que te digas Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor Solo cambia el escenario En la escena del amor Solo cambia el escenario Solo cambia el escenario Gracias.